Existe una audiencia internacional anónima que encuentra sitios en internet donde entretenerse las 24 horas del día. Cuando Sony lanzó una nueva consola en el mercado de Japón, un millón de personas hizo fila para comprar los nuevos aparatos. La razón es simple, esos nuevos equipos tienen una extensión para conectarse a internet. Kali.net es la mayor red de juegos online y cuenta con 190.000 jugadores y 600 servidores en 65 países. La entretención en internet abarca todas las generaciones y los gustos. Los locos por los juegos satisfacen todas sus pasiones. Los nostálgicos de los primeros juegos de consola tienen ahora los emuladores, que son versiones adaptadas a internet. La corriente más poderosa es la de los clanes, donde se arman comunidades de jugadores que compitan en la arena con sus adversarios. Quake 3 y Unreal Tournament están diseñados solo para internet.